Que Dichoso Porque sé que me quieres también En el mundo creo que no hay cariño Como ese que existe entre tú y yo Que contento estoy con el destino Que mi Padre Santo me marcó En mi vida ya no hay sufrimiento Desde el día en que llegaste a mí No te vayas de mí ni un momento Que a tu lado me siento feliz Ya las aves gorjean más alegres Las estrellas hasta brillan más Porque sabes mujer que me quieres Y que nunca me vas a dejar Y el destino ya cambió mi suerte Y encontré lo que tanto anhelé Un amor que sí sabe quererme A tu lado todo lo encontré En mi vida ya no hay sufrimiento Desde el día en que llegaste a mí No te vayas de mí ni un momento Que a tu lado me siento feliz Y que nunca me siento feliz